Te propongo un camino que recorrer juntos. Un peregrinaje por todos aquellos templos relacionados con Reiki. Un viaje donde descubrir los secretos que nadie te enseñó. Donde sentir la tradición, el linaje, la fuerza y la raíz del auténtico Reiki japonés. Son 17 los años que me preceden como investigador en el país del sol naciente. Y en este, mi catorceavo viaje. Quiero proponerte que me acompañes para iniciar un camino de crecimiento, expansión y de conocimiento. Conoce lo que nunca se dijo o llegó a Occidente. Japón 2023 será un viaje para crecer. Saludación, saludos, benvinguts, bienvenidos al Sabiens. Les habla su amigo Ferran Prat. Y hoy, como siempre, tenemos a nuestro analista, Xavi Cerro, informático, químico y predictor. ¿Qué tal, Xavi? ¿Cómo estamos? Buenos días. Un año más viejo. ¿Cómo estamos? Un año más viejo. ¿Qué ha pasado desde la semana pasada? Pero cumpleaños el domingo y ahora tengo la minicrisis de los cumpleaños. Buah, no me lo creo de ti. La verdad que muy bien. Lo celebré previamente muy chulo con una entrevista que me realizaron desde Colombia en una emisora de allí. Me cantaron el cumpleaños feliz. Me pusieron la canción de cumpleaños tradicional de Colombia. Así que fue muy divertido. Ha sido un fin de semana interesante. Xavi, bueno, tenemos que decir que te conocían en Colombia. Nuestros compañeros de radio, radio y televisión, a través de Sabiens, ¿verdad? Pues sí, la verdad que sí. A partir de toda esa divulgación que hacemos a través del canal de YouTube, antes en e-books, en el blog chat, digamos, blog post aquí, pues obviamente me fueron conociendo, contactaron conmigo y, bueno, ya echamos colaboraciones en otros medios, la verdad que sí. De hecho, alguna de ellas la he hecho incluso en el mundo desconocido. Es decir que, pues sí, el, perdón, en Cuarto Milenio. Me llamaron de Cuarto Milenio también para hacerme una entrevista. Es decir que, bueno, más o menos está dando mucho fruto esa divulgación que hacemos desde Andorra aquí contigo, Ferran. Y tanto que sí, que de eso se trata, de compartir, no competir, compartir. Xavi, desde antes, mucho antes, dos y tres años antes de la pandemia y de esos famosos confinamientos, hablábamos de las inteligencias artificiales aquí. Yo reconozco que la gente se quedaba un poco con cara de póker porque no sabían bien bien de qué estábamos hablando. A día de hoy es actualidad barra actualidad preocupante. Una cuestión, me comentabas antes de entrar desde que has tenido una buena conversa con una inteligencia artificial. Cuéntanos tu experiencia. Bueno, a ver, es una de tantas. Anoche me acosté tarde, estaba hablando con ella en un lugar donde además es gratis y puedes probarlo. Y bueno, le hice una serie de preguntas y fue realmente interesante, ¿no? Porque la han programado para ser muy políticamente correcta y para dar respuestas muy, digamos, sin mojarse demasiado, por así decirlo. Hay que trabajárselo más. Hablando de la IA y hablando de todo esto, el sábado me preguntaban un poquito para qué servía también, ¿no? Que dónde la teníamos. Pues bueno, hoy os traigo una noticia de un código rojo, ¿vale? Google declaró un código rojo, no hace demasiado. Código rojo es cuando las cosas parece que no van bien. ¿Por qué? Porque en el mundo tecnológico, igual que hace una semana hablaba que NVIDIA era la empresa emergente, que sus acciones habían, digamos, multiplicado en valor porque era, digamos, su hardware, era el responsable del desarrollo de las IAs y de repente esa empresa valía mucho y otras que creíamos consolidadas no valían tanto. Todos tenemos claro que Google y con ellos el Google Chrome y su buscador es ahora mismo el número uno mundial. Esa posición se está viendo amenazada últimamente de forma muy drástica y tú puedes pasar de la cima al fondo del valle muy rápidamente porque, por si alguien no lo sabía, ChatGPT y OpenAI están los servidores de Azure de Microsoft y es Microsoft. No es Google. No es Google. De hecho, Google acaba de lanzar al mercado en Estados Unidos, primer sitio, obviamente, un nuevo, digamos, producto, por así decirlo, de buscador con inteligencia artificial, si no me equivoco, se llama Google Brand y que lo que intenta es competir precisamente con Bing y con ChatGPT. ¿Por qué es importante esto? Voy a dar mi sensación profesional. Tanto en todos los ámbitos profesionales no directamente ligados a, digamos, a la informática. Serían mis colegas, ¿vale? En el mundo educativo y en el mundo civil en general. Una de las cosas que no sabemos hacer es buscar en internet. No sabemos buscar en internet. En general, había un sabio que decía, si quieres una respuesta correcta, haz la pregunta correcta. Nunca obtendrás la respuesta que quieres si no me realizas la pregunta correcta. Si tú haces una pregunta muy genérica o mal formulada, lo más probable es que recibas respuestas que no tienen nada que ver con lo que tú estás preguntando. Esa habilidad para formular una respuesta, una pregunta correcta a un buscador, como es Google Chrome o como es Bing, es una habilidad que no está al alcance de todos, ¿vale? Porque aparte de tener un dominio del lenguaje, no propio, sino del de las máquinas, para saber cómo hay que preguntarles, ¿vale? Más el hecho de qué palabras hay de utilizar, esas palabras clave, todos aquellos que os suene lo que es el SEO, el posicionamiento de páginas en internet, sabéis que va a poner unas palabras clave y esas palabras claves desencadenan unos resultados u otros. Bien, ese tipo de búsquedas es lo que en principio la mayoría de la humanidad no sabe hacer y al final se aburren porque van a un buscador y si buscan algo muy, muy, muy concreto no tienen capacidad para encontrarlo, ¿vale? Aquí es donde la IA y todo este experimento, el chat GPT, viene a solucionarlo porque yo voy a interpretar lo que tú quieres. Ahora, hace un momento, hacíamos una pregunta, estábamos Ferran y yo fuera de antena y estábamos haciendo una pregunta sobre a ver si nos conocía a nosotros, ¿no? Si conocía al canal de Sabios, pero la pregunta estaba mal formulada. A propósito, hoy la máquina no ha sabido responder a por ahora. En un futuro sabrá que cuando yo pregunte quién es y luego un algo que no es animado, sabrá que le estoy preguntando para la persona. Si yo le digo a un humano, ¿quién es Coca-Cola? El humano entenderá que se sobreentiende que estoy preguntando quién dirige o quién está a cargo de la empresa o de la multinacional. La máquina ahora mismo me dirá que Coca-Cola no es ninguna persona y que por lo tanto no me puede contestar. Lo hemos puesto a prueba hace un ratito. Esto es lo que se pretende solventar con la inteligencia artificial. Tan importante es, como os decía, que se ha producido este código rojo, ¿por qué? Porque Google ve en riesgo esa posición como buscador número uno del mundo. ¿Por qué? Porque si la IA se sigue desarrollando y llega un momento que yo ya las preguntas no las tecleo, sino que le hablo por el micro que todos tenemos. Oye, pásame. Yo ayer le estaba preguntando que me pasara links a científicos muy concretos. Le pregunté que me pasara, por favor, links en castellano, luego se los pedí en italiano y luego en francés, ¿vale? De webs que me explicaran que era la energía oscura o cosas de astronomía. Muy, muy, muy concretas. O que era una enana marrón, cosas así. Y me pasó los links. Me pasó los links. Dije, pues vete a tu página, normalmente de la BBC o Sitios Reconocidos, donde me explicaba, bien indexados, todas estas cuestiones que yo le estaba preguntando. Una pregunta, Xavi. Dado que ChatGPT es de Microsoft, del señor Bill Gates, ¿cabe la posibilidad de que cuando, según qué pregunta hagas, vaya a buscar a su servidor y no esté en Google, no lo encuentre? ¿Puede suceder esto? Bueno, no es del señor, digamos, Bill Gates. Es, digamos, el OpenAI y esto y otro grupo de personas en la que están desarrollando. Sí que está auspiciado por Microsoft, es que está, digamos, en cierta manera patrocinando. La pregunta que tú me has hecho tiene una facilísima respuesta. Desde hace mucho tiempo, los resultados patrocinados, así le llaman, en los buscadores, ocupan las primeras posiciones. Antes eran la primera o la segunda y ahora ya son hasta seis, siete, ocho o las diez primeras posiciones de todo resultado. Si vosotros cogéis cualquier cadena de búsqueda, caballeros medievales, literatura fantástica, no sé, la palabra que os dé la gana y la ponéis en los dos buscadores, en Bing y en Google, ¿vale? No hay que confundir buscador con navegador. Una cosa es el Edge, otra cosa es el Google Chrome y otra son los buscadores. Yo con el Edge de Microsoft puedo buscar en Google, no hay ningún problema. En esos buscadores, la misma palabra desencadena resultados totalmente diferentes. No nos dan el mismo resultado. ¿Por qué? Primero, porque hay unos resultados patrocinados que pagan a cada compañía para estar en primera posición, pero luego, cuando entramos en los no patrocinados, sus bases de datos son diferentes y la relevancia de los bases de datos es diferente. Pero lo más importante, ¿cuál usamos más? Porque el que más usemos está recopilando datos de todos nosotros, o a día de hoy el buscador, el navegador, sabe exactamente en una casa con ordenador compartido si el que está delante del teclado es la abuela, es el niño o es el padre, porque lo sabe, no por sólo por las temáticas que busca, sino por la cadencia a la que se escriben las palabras. Lo que se tarda en escribir por la cantidad de fallos ortográficos que puede tener, van creando un perfil. Entonces esos buscadores ya no sólo no ofrecen un resultado igual entre ellos, sino que tampoco me va a ofrecer el mismo resultado si yo busco esa palabra en mi casa o la busco en casa de un amigo. Tampoco me va a ofrecer el mismo resultado, podéis hacer el experimento cuando queráis. ¿Por qué? Porque en casa de mi amigo me va a ofrecer un resultado que está, digamos, con un bias, es la palabra en inglés, digamos, ajustado a lo que parece que el sistema entiende que es mi amigo y lo que le interesa a mi amigo, y no interpreta que en ese momento soy yo el que está haciendo la búsqueda porque no me conoce. Entonces esa es la cuestión, ahí es donde la IA está a todos los niveles, ofreciéndonos información personalizada, porque sabe quiénes somos, cuáles son nuestras preferencias, sobre todo con aquellos dispositivos que usamos de forma común, y nos ofrece resultados ya dirigidos a nosotros. Xavi, en el sector militar nos consta de que están muy puestos en esto, en los altísimos mandos, porque quieren utilizar la inteligencia artificial para calcular, pues, debilidades y fortalezas de un enemigo, por ejemplo, ¿no? Y, claro, aquí estaríamos entrando en las variables de que, bueno, si ataco por el norte, mejor que no, porque hay más, no sé, pueden recopilar, llegarán a recopilar datos de adversarios, incluso, por ejemplo, vamos a otro nivel, ya no digo a nivel bélico, sino a nivel deportivo, ya que empezabas con un partido de fútbol. Bueno, yo tengo una pregunta. ¿Quién inventó internet? ¿Eso es la respuesta? ¿Los militares? Los militares, bien. ¿Quién han hecho todos los desarrollos de electrónica y de internet en los últimos años? ¿Los militares? ¿Tú te crees que algo que llegue al mundo civil, lo que sea, no tienen ellos la versión Pro++? Correcto, pues ya está. Respuesta correcta. Es decir, lo que tú ves en el mundo civil, ¿vale? Solo tenéis que ir a la página del DARPA, ¿vale? Esa página del DARPA es donde el Departamento de Defensa de los Estados Unidos ofrece oportunidades a las empresas privadas para desarrollar tecnologías militares. Y están ahí, publicadas. Oye, queremos hacer tal cosa. Y cualquiera que crea que sepa hacerlo, que presente propuesta. En el momento en que una empresa es elegida, firma un contrato de confidencialidad por el cual no puede publicar ni es propietaria de todo lo que se desarrolla ahí. Y de repente esa empresa desaparece porque ya es un contratista militar y, por lo tanto, ya no puede ejercer ni traspasar eso que desarrolle al mundo civil. Obviamente le sale muy a cuenta trabajar para los militares. Por lo tanto, tenéis que tener claro que la realidad del mundo es de que cualquier tecnología que nosotros creamos poseer, los militares como principales financiadores de toda tecnología, pero por una razón muy sencilla, porque siempre han buscado, desde que las hachas de bronce eran mejores que las de hierro, viceversa, ¿vale? Desde que una armadura ligera era mejor que la pesada de placas, desde que se inventó la ballesta, que resulta que hizo que los caballeros medievales ya sus armaduras no valían para nada porque las atravesaba. La tecnología siempre ha sido el factor de ventaja en todo conflicto. Entonces, hace mucho tiempo que la tecnología, un tanque que fuera mejor que los de la Primera Guerra Mundial, los de la Segunda, que pudiera disparar mientras se mueve, con la torreta en burbuja, con mirar láser... Todas esas ventajas son las que hacen de que tú realmente tu ejército sea mejor. Tú puedes tener muchísimos hombres, pero armados con palos y piedras no hacen nada contra un señor con una ametralladora. Bueno, esto lo estamos viendo en el conflicto que está caeciendo en el este de Europa, Xavi, que estamos viendo como pequeños artilugios, como drones, están liquidando tanques de altísimo costo económico. Bueno, no son tan altos porque son tanques muy viejos de la Guerra Fría, pero sí que es cierto que sí que nos dicen una cosa muy clara, que el paradigma ha cambiado, el tanque ya no domina al campo de batalla. Ahora un dron de mucho menos valor, pues obviamente tiene esa capacidad destructiva. Para hacer la guerra hacen falta tres cosas. Dinero, dinero y más dinero. Por lo tanto, cuando se contabilizan los daños al enemigo, no se descontabilizan en bajas humanas, que también, sino en valor destruido. Un tanque moderno, pues de alta generación, yo que sé, el Merkava de los israelitas, o el, ahora me acuerdo cómo se llama el de los rusos, pues está costando 100, 200 millones de dólares, dependiendo de lo que le pongas. Tú no puedes sacar eso ahí para que te lo destruyan con un misil que vale 1.500 dólares. Obviamente el Arbata se llama, sí, el tanque de los rusos se llama Arbata. No se ha visto ni un solo Arbata en el frente. ¿Por qué? Porque son muy caros, pues son muy caros. Los voy a llevar allí y venga un señor, que además estamos en una guerra de experimentación tecnológica, y venga y me lo destruya con un dron de 15.000 dólares. Oye, que ese tanque vale 120 millones. Bueno, fastidia. Entonces, es un poquito eso, ¿no? La tecnología tiene esa importancia. La IA, obviamente, tiene mucho que ver, porque esos drones, pues ya tienen capacidad de reconocimiento, de patrulla y de atacar de forma autónoma a quien quieran. Siguiendo con el tema de la IA, que os decía en qué nos afecta a nosotros, ¿no? Bueno, pues Google, este proyecto intenta contrarrestarlo con el Google Brand y vamos a ver cómo le sale. Os quiero hablar de otra cosa hoy también relacionada con la IA. Los coches. Cuéntanos. Cuéntanos cosas de los coches y la IA. Los coches, a día de hoy, todos tienen pantallas de cristal líquido, pantallas electrónicas, parecen casi algunos que son como cazas de combate con esa pantalla semi-translúcida delante del, digamos, del parabrisa principal y que nos ponen el velocímetro y demás, y la conectividad de los coches. Bueno, los coches tienen todos conectividad. Los coches tienen que conectarse con nuestro móvil, nos tienen que mandar, decirnos, pues si hemos recibido un mensaje de WhatsApp, que sea capaz de, digamos, de hacerme la locución por los altavoces, etcétera, etcétera. Bien, pues la industria del coche ahora mismo se encuentra en una tesitura muy, muy, muy importante, muy, muy crucial para ellos. ¿Por qué? Seguro que todos aquellos que tendréis, que tenéis coches más o menos modernos, conocéis CarPlay y Android Auto, que son la aplicación de Apple y de Google, respectivamente, para enlazar con los coches, que hasta ahora, pues básicamente eran como una especie de asistente o atajos que te permitían, pues, llamar, reproducir música, escuchar un podcast, ¿vale? O navegar por el Maps, etcétera, etcétera. Pero es que ahora vamos un paso más allá. Estas dos compañías están sacando las nuevas versiones de su software que van a, y aquí está la palabra clave, reemplazar el software que traiga el coche para poner yo mi software personalizado a gusto del cliente, igual que lo tienes en el móvil. ¿Y esto qué puede significar, Xavi? Puede significar dos cosas. Una, es un abaratamiento de costes para la industria automovilística, porque si ya tengo tu software, pues no tengo que desarrollarlo yo, pero el precio a pagar es alto, primero, porque tanto Apple como Google Android, sobre todo Apple, se caracterizan porque tú ya no tienes el control del software del coche. Lo tengo yo. Entonces, en cuestiones como un vehículo que puede desplazarse hasta 200 kilómetros por hora, que el software sea de Apple, ¿se va a hacer cargo Apple si luego ese coche, ese software tiene algún defecto por el cual el coche pase puntos suspensivos? Porque estás reemplazando el software de control del coche. Esa, la primera gran cuestión. Segundo, para el fabricante, ¿de qué me sirve a mí? Cuando estamos en una época de la sociedad, de la historia humana, donde lo visual, las interfaces visuales son cada vez más importantes. Es decir, cuando nosotros compramos un móvil o compramos un coche, ya no están tan importantes las prestaciones de motor, las prestaciones de cubicaje, que si lleva, es la interface que lleva, también es muy importante. Si ya resulta que un fabricante no se va a poder diferenciar de otro, porque la interface es la misma para todos, pues al igual no es conveniente para algunas marcas. De hecho, esas dos aplicaciones que he dicho, prácticamente están generalizadas en todos los coches, pero para la nueva versión, más de 50 fabricantes no han confirmado todavía si van a permitir que se actualice ese software para metir estas nuevas iteraciones del software. ¿Por qué? Precisamente porque pierden el control del software, porque sustituyes al software del coche por el de estas compañías y porque obviamente ya no puedes diferenciarte de los competidores. Aquí, como siempre, podríamos hacer caso a ese loco que no sabe de lo que habla, aquel que se puso a hacer coches eléctricos y era el único que lo hacía, Tesla. Tesla nunca ha permitido que esas aplicaciones entren en sus coches porque Tesla es dueña y propietaria de todo lo que hay dentro de esa carcasa de metal porque así lo ha dicho, dice, si tú fabricas un coche para que el software sea de otro, al final lo que haces es una carcasa para el software de Apple o de Google, pero te dedicas a fabricar carcasas. ¿Qué pasa con los móviles? Y a mí esta palabra me ha hecho muchísima gracia, ¿no? Es decir, yo tengo un móvil y tengo una móvil de la marca X y tiene tantos megapíxeles, no sé cuántas cámaras, tiene un procesador tal, tanta RAM, pero ¿qué lleva? Android, ¿no? ¿Qué versión de Android? ¿La 10? ¿La 11? Vale, pues todos son iguales. Entonces, el fabricante de móviles, ¿en qué se diferencia tener un fabricante del otro, del otro, cuando yo lo que toco es exactamente igual? Sí, puedo pegarme la vacilara de que el mío tiene más almacenamiento que el tuyo, que me ha costado más caro, pero realmente ese rendimiento en la interface yo lo veo, tiene cosas que no tenga el tuyo y hago esa pregunta, mi móvil de 1200 pavos, que no tengo un móvil de 1200, mi móvil de 1200 pavos con Android 11.0 hace algo diferente que tu móvil de 150 euros con Android 11.0? Sí, las fotos las hace más bonitas, pero, ¿a nivel de funciones? Si son el mismo sistema operativo, ¿me entendéis por dónde voy, no? Entonces, claro, un fabricante de coches, un señor que fabrica coches de 60.000, 70.000, 80.000 euros, ¿va a tener la misma interface que otro coche de 20.000? Exactamente igual, todos los paneles y todo, por mucho que el usuario quiera, ¿no tengo que venderle yo algo y decirnos que mi interface es muchísimo mejor que la del coche de 20.000? Y, Xavi, ¿a qué hablas de coches? Es que creo que te voy a hacer una pregunta pensando, pues, en lo que muchas personas deben estar pensando. Ferran, pregúntale esto a Xavi, ¿cómo ves el futuro inmediato de los coches, de los camiones, de los autocares, de las motocicletas? ¿Hacia dónde evoluciona esto? No te diré en tecnología, que sí también, pero si no, a nivel de combustión, porque estamos ante un nuevo paradigma que está desconcertando prácticamente a la mayoría de usuarios que se quieren comprar un vehículo y lo estamos viendo los más jóvenes que no quieren comprar ese coche porque no ven un futuro cierto en este campo? Pues, mi opinión personal y lo recalco, mi opinión personal es de que lo que va a suceder, porque es lo que están buscando de forma activa, es de que van a haber muchísimos menos vehículos, muchísimos menos vehículos, porque sólo se las van a poder permitir los que tengan mucho dinero. ¿Vamos a pagarles todos los pobres desgraciados que vamos en autobús en las carreteras a estos ricos que van en coche? ¿Vale? Sólo podrán tener vehículos los que se necesiten para el transporte, porque son empresas que lo necesitan, ¿vale? Y aquellos que tengan mucho dinero. Me ciño a las palabras del CEO de Volkswagen, ¿vale? Que básicamente dijo, tengo por aquí sus palabras, no somos una ONG, estamos aquí para ganar dinero. Hemos decidido que no queremos vender muchos coches ganando pocos, sino vender pocos coches ganando mucho. Así que ya ha dicho la marca que no tiene previsto ni se plantean bajar de los 25.000 euros por coche eléctrico de los nuevos. Y el que no pueda pagarlo, pues que no lo compre. Es un poquito la filosofía de iPhone. No todo el mundo se puede permitir un iPhone, pero da clase. Pero tienes la alternativa del Android, te lo puedes comprar barato. Bien, pues imaginaos lo mismo, pero sin la alternativa. El que quiera un coche de futuro, pero no porque no se puedan fabricar, porque viene la norma Euro 7 y porque viene porque la Unión Europea, pues por algún motivo, yo creo que por presiones, ha decidido de repente electrificar Europa cuando no tenemos infraestructura para cargar esos coches. Cuando no nos estamos preguntando de dónde sale la energía para cargar esos coches, porque se supone que es para emitir menos gases al medio ambiente, ¿verdad? Pero y si para cargar esos coches necesito abrir cuatro centrales térmicas. Eso contamina más que lo que me ahorro. Y si tengo que hacer que, como han declarado ahora, ver de la energía nuclear, abrir tres centrales nucleares más para cargar esos coches. Obviamente que hay una guerra de intereses enorme por la dependencia que tenemos del petróleo, por la dependencia que tenemos y la permisividad que hay que tener obligada contra esos países productores de petróleo que van un poquito a la suya y no son, digamos, de la cuerda occidental, pero que hay que aguantarlos porque si no, se cabrean y nos suben el precio del barril y esas cositas, ¿vale? Pero nadie se ha planteado de que si tuviéramos que coger el parque móvil, vamos a reducirlo a la mitad. Y ahora, como cargo en la calle de noche, cuando no hay solares, ¿vale? Cargo todos esos coches para que a la mañana siguiente la gente vaya a trabajar. De hecho, creo que en Alemania que contiene tantísimas autopistas se había planteado convertir las autopistas con un sistema de pavimento especial todas las autopistas en paneles solares y que todas las autopistas les sirvan para cargar energía porque es que no hay energía para cargar ese parque móvil de coches que se pretende tener. Así que realmente entre los precios de los fabricantes que tienen claro que todos van a irse a que lo pueda pagar bien y si no, dos piedras. Más el hecho de que no hay energía para cargarlos o todo esto se convierte en un gran fiasco y hay que volver atrás o ¿sabéis lo que va a pasar? Y esto es lo que yo me temo enormemente. Cuba. Coches de 60 años circulando todavía por ahí porque no me puedes obligar a deshacerme de él una vez lo tengo. Me puedes obligar a no poder comprarlo. Puedes obligar al fabricante a que no me venda un coche de combustión pero nadie me puede obligar a que me deshaga mi coche de combustión porque es mi único medio de locomoción. Así que lo que puede ser es que todo el parque móvil que tenemos se envejezca una barbaridad. Sí, pero hay un hándicap. Las ITV. Bueno, las ITV las tendrán que ajustar porque tú no le puedes decir a la gente tienes un coche de 10 años deshazte de él. Vale, ya, ¿qué hago? Xavi, no creo que vaya por aquí. Las normas cada vez son más estrictas. Esto se está viendo, lo ve todo el mundo y habrá que apartar coches de la vía pública porque no pasarán las inspecciones técnicas de vehículo por el tema de seguridad, etcétera, etcétera. Nuevas normas. ¿Qué va a pasar? En los coches clásicos todo aquello que tiene más de 20 años circula igualmente y no tiene que tener ni ABS, ni Airbags, nada por el estilo. Luego matriculas como clásico y circulas con total normalidad. Una de las normas de la industria de automovilística es que ningún coche puede dejar de circular porque en su año de fabricación ya no cumpla con las normas, ¿no? Pues será un clásico. Pero tú no puedes prohibir ese coche circular. De hecho, cuando vemos las congregaciones de clásicos ninguno de esos coches lleva ni dirección asistida ni Airbags y circulan igualmente. ¿Por qué? Porque en su momento sí las... Y las ventanas y las ventanas son manuales. Una cuestión, nos queda un minuto de programa. Jonathan me ha enviado un audio, lo voy a poner, es un ingeniero el que habla y a ver qué tal se escucha, un ingeniero, Xavi, que habla sobre la contaminación de los coches. ¿Tienes que comprar un coche ahora? ¿Sería gasolina, diésel, híbrido? ¿Gasolina o diésel? ¿Por qué? Pues porque soy ex ingeniero de misiones y sé cómo funciona todo esto. Estoy en el grupo Renault. ¿Qué te parece la prohibición de la venta y la fabricación de diésel y gasolina a partir de 2035? ¿Se puede decir abiertamente? Yo estoy libre ya de causa de tener un contrato confidencial. Es una estafa. O sea, una estafa en toda regla. O sea, los vehículos... Xavi, Xavi, dicen que es una estafa en toda regla. Hombre, porque no viene motivado por lo que nos venden, como he dicho, sino viene motivado por la guerra económica y comercial de los precios del petróleo y la dependencia del petróleo de los países árabes. Esa es la cuestión. Entonces, como te digo, el coche por sí contamina menos, pero no hemos visto cuánto contamina el origen de la energía de la carga de ese coche. Con lo cual, digamos, es como meter la mierda debajo de la alfombra. Xavi, ya se nos fue el tiempo. Qué interesantes son estos análisis. Empezábamos hablando de que estás colaborando en otros medios y esto también nos enurgullece porque Xavi nació hace 35 años aproximadamente y fíjate lo lejos que llega y más que lejos lo profundo porque sé, me consta que hemos cambiado muchas formas de ser a mejor y eso es una maravilla. Xavi Cerro, informático, químico, gracias. Un placer, compañeros, un abrazo para todos. Amigos y amigas, no sé si os pasa lo que me pasa a mí, pero es que escuchando a Xavi y en definitiva todos, el tiempo me vuela. Quería dar las gracias antes de finalizar a Carmina Bartolomé Pascual en el último vídeo que he subido de cómo hacer un huerto casero autosuficiente o de autoabastecimiento y Carmina va por ti porque el comentario me ha encantado cuando dices hola Ferran, me encantaría cómo explicas me encanta cómo explicas la manera práctica de tener un huerto propio. Soy ingeniera agrónoma y considero que tu lección es muy didáctica y completa. Ojalá llegue a muchísimas personas porque lo que se viene y lo que has dicho en tus diferentes vídeos es autoabastecimiento. Carmina de corazón muchísimas gracias y de lo dicho amigos y amigas aquí que cada uno saque sus propias conclusiones. Te propongo un camino que recorrer juntos un peregrinaje por todos aquellos templos relacionados con Reiki un viaje donde descubrir los secretos que nadie te enseñó donde sentir la tradición el linaje la fuerza y la raíz del auténtico Reiki japonés. Son 17 los años que me preceden como investigador en el país del sol naciente y en este mi 14avo viaje quiero proponerte que me acompañes para iniciar un camino de crecimiento expansión y de conocimiento. conoce lo que nunca se dijo o llegó a occidente Japón 2023 será un viaje para crecer. que no hay más o menos que no hay aciones que no hay incapaces de ver